Elisa y Sofía, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo que estaba súper pendiente de hacer, que es el unboxing del Born Pink de Blackpink. Este es el exclusivo de Target, así que vamos a abrirlo. Este es el álbum, solo tengo la versión que es rosada, hay una versión que es completamente negra y una versión que es completamente blanca, creo, no estoy 100% segura. Sí, viene así, viene en esta cajita, por un lado, el otro. Blackpink siempre tiende a meterlos en cajitas y ser bastante simple con su empaque, lo cual no me molesta porque es consistente. Con tal de que sean consistentes, me gusta como lo hagan. Vamos a abrirlo. Oh my God, qué lindo color. Por favor, eso es lo que amo de Blackpink, que todo es rosado y ese es mi color favorito. Nunca decepcionan. Vamos a ver qué tanto trae. Este es el CD, un rosado súper lindo. Me encanta. Y ahora para ver lo que trae adentro. Este es el foro porque ahorita lo vemos y aquí trae las inclusiones. ¡Uy! Salió volando una foro, Karen. ¡Thank you! Ok, ahora sí vamos a abrirla. ¡Uy! Miren qué lindo. Normalmente abro las inclusiones de último, pero ya lo abrí aquí, así que sigamos. Lo primero que trae es una foro, Karen. Mírenla qué linda. Amo cuando son selfies. Y miren qué hermoso. No las colecciono, pero amo. Y no salió exactamente la misma, así que no sé si están supuestas a salir dos. Y simplemente me salió repetida o accidentalmente me enviaron una extra. Así que díganme ustedes porque no he visto ni un solo unboxing de este álbum. Y luego tenemos estas Polaroids, pero miren a Jisoo. ¡Qué ternurita! ¡Ah! Tal vez me quede con esta porque se ve hermosa. Y luego tenemos a Lisa que también se ve súper linda. ¡Uy! Sorry. Por el otro lado. Y ahora tenemos este sticker que dice Born Pink. Y tenemos estos stickers, uno por cada miembro. Jisoo, Jenny, Rosé y Lisa. Y para las Oscars, esta es una postcard. Me salió a Jenny. Súper linda. Y para la postcard más grande o como una foto, también me salió a Jenny. Muy linda. Su outfit está interesante. No es mi favorito, pero está interesante. Y para un póster tenemos a todas las chicas. Miren las que lindas. Sé que Jisoo acaba de sacar una canción. No la he escuchado, pero la quiero escuchar. Y sí, súper lindas. Todas unas modelos con outfits bastante interesantes. Bien futurísticos. Y por último tenemos un mini póster. Otro póster. El mismo póster. Creo que nos salieron cosas repetidas. No sé si así son. Es exactamente... Oh, no. No es exactamente. Es un poquito diferente. Si ven, un tantito diferente. El empaque dice que es solo una photocard. Así que creo que accidentalmente me salieron dos. No. Sí. Una random selfie photocard. Me salieron dos accidentalmente. Y ahora sí para el photobook. Está un poco como lleno de cosas. Pero eso siempre pasa cuando... De algo blanco. Cuando tienen el álbum negro y mate. Todos salen así. Ese es el material que si pones la mano te queda la huella. Pero bueno. Ahora sí vamos a abrirlo. Este álbum me lo regaló mi novia de Navidad. La verdad que no lo había abierto. Quería hacerles el video. Porque sé que siempre me piden algo de Blackpink. Pero no las colecciono así que no las compro. Porque este álbum es bien caro. Es como $40 dólares por la caja. O $40 o $45. Y como verán, no es que traiga mucha cosa. Comparado con los de Twice que son como $20, $25 dólares. Y traen como $10,000 photocards. A veces como que otros grupos no vale la pena comprarlos. Pero igual estoy súper agradecida. Y pues quería mostrárselos porque sé que algunos de ustedes son Blinks. O simplemente les interesaría ver cómo es. Algo que sí he querido comprar, pero no lo he hecho. Es el nuevo Lightstick de las chicas. Tengo la versión vieja. Porque cuando fui al concierto de ellas. Hace mucho tiempo. Pero me encantaría tener la nueva versión del Lightstick. Me parece súper linda. El rosado es más como... Un bebé. Un rosado bebé. Como más clarito. Y me parece lindo. Si es que los llego a comprar, obviamente en ningún tiempo cercano. Porque acabo de pedir el de Twice. Si es que los llego a comprar, obviamente se los mostraría. Está bien difícil de mostrarles este. Se cierra con nada. Pero Rosé se ve como una Barbie. No sé. Me encanta como el estilo de Rosé en este... En este álbum. Bien saturado de rosado. Me gusta. Me pregunto si los otros estarán del color del álbum. La versión que era. Porque esta es la versión rosada. Bien bonita. Lisa se ve súper linda. Su cabello es bastante interesante. Obviamente es un estilo único. Pero le queda muy bien a ella. Y ya casi llegamos al final. El foro porque es bien pequeño. Pero las fotos están bonitas. Y eso es todo. El último. Los créditos. Y la parte de atrás. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Sé que también es bastante corto. Pero era solo un álbum. Y de verdad que se los quería mostrar desde hace tiempo. Amo todo este color. Amo el... Blanco. No el blanco. El negro y el rosado. Bien icónico. Y me encanta de que... Sin importar que lo han hecho diez mil veces. Siempre queda bien. Mi... Inclusión favorita definitivamente es esta polaroid de aquí. No es una polaroid como tal. Es solo una fotocar. Pero esta partecita la han hecho más brillante. Pero igual se ve súper linda. Miren qué ternurita. Pero sí. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes. Y nos vemos para la próxima. Bye.